En las últimas cuatro sesiones de la Comisión de Obra Pública se han aprobado alrededor de 11 contratos de adjudicación directa y concursos por invitación que implican renovación urbana y reordenamiento vial de Avenida La Paz y Niño Cero. Esto nos permite hacer una interpretación y sugerir que las obras que se están realizando tienen que ver con el par de algo, obra que ya se había declarado en la administración anterior que se iba a realizar y que por imposición de los vecinos no se hizo. Sin embargo, con estas nuevas obras que se están realizando, pareciera que este gobierno municipal lo va a encabezar. El día de ayer presentamos esa preocupación en la Comisión de Obra Pública porque han venido tanto comerciantes o ciudadanos a manifestar que no se les ha consensado dicha obra. Ha habido promesas de que la obra del par real no se va a realizar y sin embargo las obras van en marcha todavía sin mucha claridad. Incluso nos alarma que se estén partiendo las obras presupuestalmente para no dar un mayor aviso de que es una obra completa. Y lo único que me han explicado, porque pedí una explicación, es que son las banquetas y los parabuses. A pesar de ello, son nueve obras todavía las que están por aprobarse. Cinco en Avenida La Paz y cuatro en Niño Cero. Lo cual nos habla de la extensión de toda la avenida y de todas las dos avenidas porque nos están diciendo en partes de Colón a Chapultepec, de Chapultepec a Américas. Entonces, por eso es que nos alarma esta información que no es clara y precisa y que los vecinos siguen estando alertas ante esta situación. No se ha consensado, no se ha discutido, no se ha socializado.